Me comentan que ya está por aquí Chules, voy a intentar, voy a meterle aquí en esta llamada No sé si ahora Diego, ¿me oyes Diego? Yo sí Sí, sí, vale, vamos a ver si entra Chules, que está ya Le estamos intentando contactar para que nos cuente un poco, pues su secreto, ¿no? De estar aquí en esta entrevista que vamos a tener con los dos protagonistas, ahí lo tenemos Chules, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buena Hola, ¿qué tal? ¿Nos oyes bien? ¿Sí? Sí, sí Bueno, lo primero de todo, darte la enhorabuena por estos dos partidazos por pasar la eliminatoria Te quería preguntar, voy a empezar yo, Diego, a preguntarle, ¿vale? Te quería preguntar, lo primero de todo, ¿qué has almorzado hoy para jugar así? Macarrona, en macarrona y comida Hombre Así de fuerte ha salido, ¿no? Pero ahora en serio, ¿cómo juegas, cómo has sacado ese juego? No sé si juegas mucho habitualmente, si eres más de alguna vez, algún fin de semana Pero has sacado... De vez en cuando, de vez en cuando Pero has sacado tu... Ahora ya en la cuarentena que he aprendido mucho Claro, has tenido mucho tiempo, ¿no? Has sacado tu mejor versión porque ofensivamente 10 goles en dos partidos Sí, la verdad es que sí, he tenido suerte también, he tenido suerte porque he fallado también bastante Hemos comentado también con Diego eso de que en el primer partido, justo antes del descanso, cuando va 1-4, tiene una chino y la falla Luego, al empezar la segunda parte, da una al larguero Yo creo que ahí es donde tú estabas con el corazón en un puño de que casi se mete en el partido, aunque al final has sentenciado tú Sí, sí, seguramente si llegue a meter el deslarguero, pues me hubiera asustado Y en el segundo partido estaba muy balado Lo único que es el penalti, pues ya con la roja, yo creo que ha estado bien y nada, ha tirado el mando Diego, ¿alguna pregunta que quieras tú hacerle también? Chulé, lo primero, felicidades por el doble triunfo Muchas gracias, hombre Te quería preguntar, una curiosidad y una pregunta La curiosidad, el repertorio de celebraciones, ¿de dónde te lo has sacado? ¿Del cajón de al lado donde tienes el mando? Y lo segundo, la pregunta es ¿Sabes que este primer torneo de Sport de la Rap tiene un componente importante en lo que a valores se refiere para que ningún niño se quede sin fútbol? ¿Para quién va dedicada esta doble victoria? Hombre, pues a ver si todos los niños pueden tener fútbol y tener todo lo que se necesita en el deporte y tanto en todo en la vida Que no se puede quedar nadie fuera Y lo de las celebraciones, pues bueno Yo le doy al mando y hace lo que quiere el muñeco No, hombre, no digas eso que comentábamos que manejabas hasta de celebraciones y ahora ya parece que no manejabas Alguna, alguna manejo, alguna Bueno, pues ahora no sé si tienes alguna idea ¿Conoces a alguien que también esté compitiendo en el torneo o vas totalmente a ciegas respecto a posibles rivales? No, a ciegas, no sé nada No sé nada, a ciegas totalmente Bueno, no te ha ido mal hoy a ciegas, así que que siga así, ¿no? No, la verdad que no Cuando ha empezado perdiendo digo, a ver, a tú Eso lo comentábamos también al principio Que ha empezado muy bien Chino Hasta que ha metido gol, prácticamente tú no has tocado la pelota Pero es que después de ahí, la primera parte ha sido tuya totalmente Sí, sí, he reaccionado bien Pero los primeros cinco minutos ni he tocado el gol Chules, una curiosidad ¿Cómo te da por meterte de lleno en nuestro torneo de Sport de la RAF? Pues porque el club hizo un torneo de FIFA hace poco Y bueno, el que era campeón Que fue, perdí en la final yo ¿Que perdiste en la final? Perdí en la final, sí ¿Cómo sería el otro, eh? El otro era bueno No ha podido jugarlo y lo estoy jugando yo Oye, pues Por eso mismo, ellos entraron y me dijeron de jugarlo Y lo estoy jugando Pues un placer que estés compitiendo aquí en este torneo de Sport de la Federación Y que además des el espectáculo que estás dando Muchísima suerte para la próxima ronda Que ya sabéis que es el jueves, los 16º, día de final Y de verdad, gracias y un placer contar contigo Muchas gracias a vosotros Felicidades, chules, a comer macarrones otra vez Muchas gracias Hasta luego, chules, hasta luego Hasta luego Pues ya ha pasado por aquí, chules El protagonista, obviamente, por la victoria Vamos a introducir ahora a Chino Para que también esté con nosotros Y nos des un poco su versión, ¿no? De cómo ha sido, a ver, aquí perfecto De cómo ha sido para él este partido Y esta eliminatoria En cuanto esté, le preguntaremos, Diego Pues ya sabes, un poco en la línea de lo que le hemos preguntado Porque yo creo que hay que también saber Qué ha comido, porque hay que decirle que si no ha comido macarrones Coma para el próximo torneo Y bueno, que eso funciona Y nada, conocer también un poco su punto de vista ¿No? De la eliminatoria Chino, ¿qué tal? ¿Estás por aquí? Sí, un momentito Si te oye fuerte A ver Me ha encantado Vale, ahora, dime Vale, ahora ¿Qué tal, Chino? Bueno, encantado de que estéis aquí con nosotros Una lástima, ¿no? La eliminatoria Porque la verdad es que El rendimiento que ha dado Chules Ha sido espectacular Sí, sí, sí Es muy bueno, es muy bueno No sé cómo te has visto tú en el partido Además, en el primer partido Que has empezado muy bien Adelantándote en el marcador Y de repente El vendaval, ¿no? Te ha venido encima Sí, la que ha llegado Pues no la he metido Y cada vez que he llegado He metido un gol, tío Eso Me ha costado, me ha costado Eso comentábamos también Sí, perdona Ya luego en el segundo Ya cuando me expulsaron Ya ha jugado ya Xungo ya Ahí lo tenía ya difícil ya En el primer partido Comentábamos también Con el propio Chules Que decía que Que ha tenido suerte en eso Porque ofensivamente Ha estado muy bien Pero defensivamente Tú le has creado ocasiones El único problema Es que no han acabado entrando ¿No? Has dado un palo El portero ha parado varias Yo creo que Que ha habido un larguero En el primer partido Que hubiera cambiado La eliminatoria, ¿no? Eso es el fútbol Eso es el fútbol Efectivamente Es el fútbol Y es el FIFA Porque es lo que ha pasado Y en el segundo partido ¿Cómo ha sido para ti El sentir que bueno Que tenías la presión De tener que ganarlo? No sé si te ha afectado Positivo o negativamente O sea, hasta que Sobre todo hasta que ha sido El penalti Cuando ya me han expulsado Guaduilla Es complicado Y con el otro que es bueno Con uno menos Ya con 0-2 Ya era difícil Ya te cogías las contras Ya era muy difícil Diego, tu turno de preguntas Chino, lo primero Felicidades por el espectáculo Que os he ofrecido Y por no renunciar nunca al ataque Así que Lo primero Felicidades Muchas gracias En segundo lugar ¿Cómo le das a esto tú? ¿Estás muy acostumbrado A los mandos O más el de la tele? Yo le tengo que quitar A los niños Tengo dos niños Y le tengo que quitar A los mandos de la Play Porque están todos bien enganchados Juego poco ¿Y cómo te da por Unirte a nosotros En esta gran fiesta Del eSport Porque tengo un niño Que está jugando En el Torreblanca Y Benjamín Ahí me lo comentaron Como sabe que juego Pues nada, por eso Y no dudaste, ¿no? Te dijeron ¿Participas? Pues bueno Pues para adelante, ¿no? Claro, claro, claro Ahora me creía Que me encontraba Tanto Miguel La verdad En primer partido Chino Y teniendo a un hijo Has dicho en categoría Benjamín, ¿no? Sí, Benjamín Te traslado lo mismo Que a Chules ¿Qué te parece nuestra campaña? Que ningún niño A pesar de esta pandemia De este COVID-19 Se quede Se quede Sin jugar al fútbol Por problemas económicos ¿Qué te parece la idea? Pues la verdad Que muy bien Porque al final A los niños Lo que les gusta Aguar al fútbol Y este tiempo Tú sabes Tanto tiempo Sin poder jugar Pues estas cosas Le vienen muy bien Y además Se detiene mucho Te iba a preguntar También Chino Por el tema De estos meses Que no ha habido fútbol Que no habéis podido ver Ni a tu chaval Ni al club ¿Cómo ha sido para ti Vivir esta etapa Pues tan diferente, ¿no? Acostumbrado A todos los fines de semana Pues con el chaval Al fútbol O ver tú tus partidos O ver a la arenas Ver a cualquier equipo A la arenas O al Torreblanca ¿Cómo ha sido para ti Esta etapa Pues eso De no tener fútbol Se echa de menos Porque al final Nos gusta mucho El fútbol Y Pues se pega uno Toda la semana Trabajando Y el fin de semana Por lo que nos gusta Es eso Y a ver al niño Aguar al fútbol A tomar una cervecita Y a echar rato Y se echa mucho de menos La verdad que sí Bueno, pues Por lo menos ahora Has podido disfrutar De fútbol virtual Dentro de lo que cabe Y ya en nada Vuelve el fútbol Esperamos que vuelva el fútbol Y que sea con todos Con salud Pues esperemos Eso esperemos Bueno, pues Chino Muchísimas gracias Tanto por la participación Por sumarte A lo que decía Diego A esta iniciativa De eSports Que tiene ese componente Solidario Con la idea De ningún niño sin fútbol Y nada Un placer Y muchísima suerte Si juegas más torneos Porque en este Ya es una lástima Pero ya no compites En la siguiente ronda Venga Pues muchas gracias Gracias Chino Un abrazo Gracias Hasta luego ¡Gracias!